Por ti Por tu amor Contra viento y marea Voy a luchar No me importa con quién Ni contra qué Siempre adelante Seguir No me importa perder Toda la vida Siempre te amaré Yo lucharé Para lograr tu amor No habrá en el mundo Quien pueda separarnos No habrá en el mundo Quien pueda apagar Por este fuego en mí Nadie podrá matar Este sentimiento Que brota de mi alma Por ti No a mí No a mí No habrá en el mundo Quien pueda Separarnos No habrá en el mundo Quien pueda Apagar este fuego en mi Nadie podrá Matar Este sentimiento Que brota de mi alma Por ti Por ti Por tu amor 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 Gracias por ver el video.